¡Ay, Pepe! ¡No te había visto! Eh, sí, sí, pero ya nos vamos, ¿verdad, hermano? ¡Yo no tengo apuro! ¡Ay, no, no se vaya! ¿No quieres probar un poquito de vacamar? No, gracias, muy amable. No, no, no. ¿Pero qué le pasa a tu amigo? ¿Por qué le doy a Brenda? Él es así, no le gusta que lo persigan. Bueno, déjalo. Así la distraí un rato. ¿Mejor para nosotras? ¡Sí! ¡Abaja hay un karaoke! ¿No quieres cantar por cancioncitas? ¡Habla, Pepe! ¡Un karaoke! ¡Sí, karaoke! ¡Te gusta el karaoke! ¡Me encanta el karaoke! ¡Te encanta! ¡Sí, está allá! Un par de canciones, nada más. No, no, no. Ahí nomás, venme. Yo tengo que chambear. Un minutito. Hola, Gustavito. ¿Qué? ¿Cómo que no vienes? Te dije que te necesitaba de 10 a 4. ¿Qué pasa, ah? Que el impulsador parece que no viene. Tito, aprovechemos. ¡Ya te fregaste conmigo! ¡Sí! ¡Olvídate de ser modelo! ¡Te vas a enterar quién es! ¡Nos narramos! ¡Ay, Pepito! ¿Dónde te vas? Es que veo que estás ocupada. Mejor te dejo trabajar, ¿no? ¡Ay, tú no te preocupes que en un minutito lo resuelvo! ¡Pero no te vayas! ¡Ya firmaste tu sentencia de muerte conmigo! ¿Escuchaste? ¡Olvídate de ser modelo! ¿Qué? ¿Gustavo no viene? No, no viene. Y si bien la señora Max estamos fregadas. ¡Ay, la campaña es chico y chica! Pero no importa. Tranquila. Que ahorita consigues a un chico que por cien no debe sonreír un par de horas. ¡Cien cocos! Es buen billete, ¿ya? Mi amor, ¿tú lo harías? ¿A quién tengo que matar? Quiero decir, claro, necesitamos la plata para nuestro matrimonio. Y además sería un sueño trabajar a tu lado. ¡Ay, qué lindo! Brenda, Brenda, ya no busques más. Mi novio lo hace. ¿Tito? No del tipo, pero míralo bien, míralo de perfil. Tiene su pinta. Bueno, qué es lo que hay. Ponte el uniforme y afeítate. ¿Afeitarme? Obvio. No pensarás salir peludo y resinoso, ¿no? No, es que yo no pensaba afeitarme. ¡Lito! ¡No tengo tiempo para tus indecisiones! ¡Állalo tú! ¿Yo? No, naca la pini, naca. No, no pasa nada. Compadre, son cinco casos. Y mi eterna gratitud. ¡Ay, por qué se demora tanto! Está bien. Está siendo larga, mi compadre. Sí. Si no le quedó mejor. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Ya no, ya! ¡Sumara! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ya, ya no, ya. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Pepe, compadre, ¿estás? ¡No me digas nada! No, Pepe, pero te quedas muy bien, ¿sí o no? Sí, sí, sí. De verdad, hermano, estás brillante. ¡Suficiente! ¡No lo voy a hacer! ¡Ay, no, Pepe, Pepe, Pepe! ¡Estás churrísimo! Mira, Brenda, lo siento mucho, pero yo no sirvo para esto. Además, ya perdí demasiado tiempo. Vamos al micro, Tito. Vamos, vamos, vamos. Un toque, Brenda. ¡Vamos, vamos, vamos! Compadre, compadre, compadre. Son cinco casos. ¿Cuánto tiempo nos demoramos en hacer cien cocos en el micro? A ver. Bueno, como una semana, ¿no? Sí. Pero estás segura, Brenda, pues parece un chiste. ¡Ay, a mí me encanta! Pero no tiene pinta de anfitrión para nada. ¡Justamente! El macamax es para el hombre común, varonil. El hombre de barrio también toma macamax. ¡Ay, me encanta! Está bien, ¿qué tengo que hacer? No, 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 Pepe, Pepe, escúchame. Además, yo te voy a enseñar. Pero mira bien, ¿ah? ¿Ah, sí? Eso, mira y aprende, ¿ah? Dale, mi amor, tú puedes lo máximo. A ver cómo la jugamos. Hola, ¿cómo estás, señor? ¿Gusta probar macamax? Por supuesto. Mire, es una nueva bebida energizante que está hecha a base de maca y otros ingredientes naturales súper secretos. También tiene un poquito de alcohol y cafeína para que empiece su día con energía. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¡Bravo, mi amor! ¡Bravo, bravo! ¿Viste? ¡Bueno, bueno! ¡Ahora tú, Pepe! No, 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 que yo doy una vez más. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos, Pepe! Eh, señora, ¿qué tal? Mucho gusto. Sí, señora, no seas faltosa tampoco, no me vas a faltar. ¡Ay, Dios! ¡Pepe! No, yo no sirvo para esto. ¿Has probado macamax? No, nunca. Toma un poquito. Toma un poquito. Un poquito. Me lo zampo todo. Ahí está. ¡Ala, pita y mitra! ¡Ahora sí! ¡San y sé tú mismo! Chocerita, hermano, amigo que me escuchas, tómate un macamax y te aseguro que durarás más. Este producto delicioso, maravilloso y delicioso te pondrá como un oso. Tómalo en el día para que sientas más energía. Tómalo en la tarde para que hagas más alarde. Y tómalo en la noche para más derroche. Compre macamax, compre, 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 cuidado, que le bote ahí. Cuidado, compre macamax. ¡Está bien! ¡Ay, está perfecto! ¡Es justo lo que quería! El hombre común, el chico de barrio, también tómalo en la camax. ¡Aquí al fondo, al sitio!